Bien, pues buenas tardes a todos y vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy. Y el primer punto del día es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 20 del 11 de 2017, 15 del 12 de 2017 y 27 del 12 del 2017. ¿Alguna observación a las actas, Alberto? Sí, buenas noches. Simplemente es un detalle que me he dado cuenta que es en el acta del 15 de diciembre, que es el pleno extraordinario que se hizo después del asesinato de los dos guardias civiles y que se hizo un pleno extraordinario aquí, ponía en el acta que se había cerrado la sesión a las 20 y 35. Yo creo recordar que ese pleno fue al mediodía y que por ello faltábamos varios concejales por eso. Entonces, nada, simplemente era constatarlo. Muy bien, totalmente de acuerdo. Yo no he visto, no lo he leído el acta, pero si dice eso está claro que ha sido un corta pega de esos que se suelen hacer, porque esa sesión, si no recuerdo mal, la convocamos a la una o la una y cuarto del mediodía. Por lo tanto, que se subsane ese error. En cuanto al resto de actas, ninguna observación. Pues las sometemos a votación. ¿Votos a favor de las actas? Por unanimidad. Quedan aprobadas y pasamos al punto segundo, que es aprobar el plan de racionalización del gasto corriente del ejercicio de 2018. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 1 de febrero. Visto el plan de racionalización del gasto corriente para 2018, confeccionado por Secretaría e Intervención, considerando que la elaboración y aprobación del citado plan resulta imprescindible para la percepción de subvenciones procedentes de la Administración autonómica, considerando que la aplicación del plan… Ah, perdón, que no se oye muy bien, dice Alberto. Considerando que la aplicación del plan contribuirá a lograr una utilización más eficiente de los recursos y a la contención del gasto del Ayuntamiento de Calanda y de sus organismos y entidades dependientes, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el plan de racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de Calanda para 2018, que será de aplicación a la Administración del propio Ayuntamiento, así como al Organismo Autónomo Instituto Municipal de Servicios Sociales y a la Fundación Centro Buñuel Calanda. Segundo, disponer la aplicación del referenciado plan con efectos del día 1 de enero de 2018. Gracias, señor sanitario. Manuel Pascual. Alberto. Bueno, pues buenas noches de nuevo. Bueno, yo sí en primer lugar, sí que he puesto que este pleno se tenía que haber realizado el pasado día 5 de febrero y que quería dejar claro aquí en este pleno, agradecer al equipo de gobierno que estuviera nada bien el cambiarlo para el día 12, puesto que coincidía que varios de los concejales del Grupo Popular no estábamos y, por lo tanto, no quería dejar pasar la oportunidad de daros las gracias. Pues bien, se aprueba este plan de racionalización, un plan de racionalización que año a año viene aprobándose, un manual de buenas prácticas que se puso en marcha desde el año 2011 y lo que hace es contemplar una serie de medidas para llevar a cabo o permitir un ahorro dentro de las administraciones públicas. Pues medidas como las que podríamos tomar cada familia en nuestros hogares, por lo tanto, medidas que, como bien dice, son de ahorro de gasto corriente, como por ejemplo puede ser la telefonía, la electricidad, el agua, en fin. Por lo tanto, creo que es una buena forma de continuar con esa medida iniciada en el año 2011 y creo que es necesario que las administraciones públicas pues hagan un uso del dinero público de forma adecuada. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, este plan de racionalización. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Raúl. Buenas noches. Nada, pues simplemente remarcar igualmente que es un trámite, digamos, que hacemos todos los años a principios de año, como se ha leído ya en el dictamen de la Comisión, un trámite que es imprescindible para poder recibir subvenciones de la Diputación General de Aragón, es decir, un documento que nos obliga a tener la ley y que, bueno, que es lo que nos dice es cómo usar eficientemente los recursos y cómo contener el gasto, que al final es lo que acabamos haciendo, yo creo, con o sin la obligatoriedad de tener este documento, el plan de racionalización, puesto que, como ya vemos todos los años cuando cerramos los ejercicios, pues todos los años los resultados son positivos, con superávit y con remanente de tesorería suficiente año tras año. Por lo tanto, yo creo que con o sin el plan de racionalización, pues el resultado sería igual, el del ayuntamiento todos los años. Muy bien, gracias, Raúl. Voy a añadir un poco al hilo de lo que comenta el Consejo de Hacienda, que para nosotros diferimos un poco la interpretación de este plan de racionalización con la opinión del portado del Grupo Popular. Es una obligación que nos viene impuesta y que, si no, pues nos impide tener acceso a determinadas subvenciones y ayudas. Bajo nuestro punto de vista no es necesario, porque hemos dado muestras más que suficientes, y no solo el Ayuntamiento de Grandes, sino prácticamente todos los ayuntamientos de este país, que somos la Administración que mejor consume los recursos públicos, que mejor los administra, y que en estos momentos tiene superávit frente a las comunidades autónomas y al Estado, que siguen teniendo déficit. En cualquier caso, pues no, sea por imperativo legal o no, pues hay que aprobarlo, lo aprobamos, y entendemos que sería mejor que el tiempo que dedica el secretario y los funcionarios a hacer esto, los emplearan en hacer otras cosas que son urgentes y que corren más prisa y tienen más interés para los vecinos, pero, pues lo dicho, aclarado ese aspecto, hay que hacerlo, nos obligan a hacerlo, pues lo hacemos y punto, pero no sería necesario que nos obligara a nadie a hacerlo, porque lo haríamos igual de la otra forma. En cualquier caso, creo que está el tema suficientemente debatido y pasamos a votar el segundo punto del orden del día, que es aprobar el plan de racionalización del gasto corriente para el ejercicio de 2018. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los presentes queda aprobado. Pasamos al punto número 3, que es declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad de explotación porcina de cebo para 2.000 plazas promovida por Legmon SL. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 1 de febrero. Visto el escrito de fecha 13 de noviembre que suscribe don Rafael Legg Martín en calidad de administrador de la mercantil por Legmon Sociedad Limitada, solicitando la aplicación de la bonificación prevista en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Resultando que la empresa por Legmon proyecta implantar y ejercer en el polígono 4, parcela 6 del municipio de Calanda, la actividad consistente en una explotación porcina de cebo para 2.000 plazas. El ejercicio de dicha actividad comportará la creación inmediata de un puesto de trabajo de carácter autónomo. Considerando que el artículo segundo de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, contempla la posibilidad de otorgar una bonificación del 20% de la cuota íntegra del impuesto aplicable a las obras destinadas a la implantación de nuevos centros de trabajo en los que se desarrollen actividades económicas y que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por la creación de entre uno y tres nuevos puestos de trabajo fijos. Sometido el asunto a votación, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad que la mercantil por Legmon Sociedad Limitada promueve en el término municipal de Calanda. Segundo, conceder a la empresa por Legmon una bonificación equivalente al 20% de la cuota íntegra del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Gracias, secretario. Manuel Pascual. Sí, buenas noches primero a todos y bueno, simplemente pues una nueva empresa que se va a instalar, una nueva explotación, desearle lo mejor como a todos los que últimamente han decidido instalarse o ampliar en Calanda y lógicamente pues si cumple todos los requisitos pues nos parece correcto que se beneficie de esta bonificación que marca nuestras ordenanzas. Simplemente pues desearle una buena andadura en su nueva empresa o en su nuevo proyecto y nada más. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, pues por nuestra parte también en primer lugar pues felicitar al promotor Rafael Lech Martín al que una nueva instalación de una explotación de porcina en Calanda, una explotación que pues generará de momento un empleo, pero que entendemos que todo que sea generar empleo, generar riqueza es importante para Calanda y por lo tanto declararla de especial interés pues entendemos que es lo justo, como también se ha hecho ya en otras industrias y otras empresas en el pasado. Recordar, por poner en valor, una de las medidas que tomó este ayuntamiento con el apoyo de todos los grupos políticos es ayudar, inicialmente se estableció unas ayudas, unas bonificaciones fiscales para ayudar económicamente a estas pequeñas empresas y que posteriormente pues se extendió no solo para los que crearan esos 15 puestos de trabajo, sino también para los que crearan hasta uno. Por lo tanto entendemos que es importante, que es una buena medida y que creo que con buen acierto de este ayuntamiento pues se tomó en su día y vemos como día a día pues pequeños promotores se van beneficiando de ello. Por lo tanto nosotros votaremos a favor de esta declaración de especial interés. Nada más y muchas gracias. Gracias Alberto. Pues por nuestra parte exactamente lo mismo, felicitar y animar al promotor, a Rafael Lech, que en este caso es un vecino de Fozcalanda, pero que ha decidido hacer una inversión en nuestro municipio y aquí todo el mundo que venga a invertir, sea de Fozcalanda, sea de Barcelona, sea de Nueva York, pues será bienvenido y le daremos, intentaremos darle las máximas facilidades posibles como hacemos siempre. Agradezco que por parte de la oposición pues se reconozca que desde el equipo de gobierno se hizo una propuesta interesante en el sentido de eso, a los emprendedores, a la gente que invierte y no solamente a las grandes empresas, lo que para nosotros son grandes empresas, que son las que se instalan en el polígono de Fozcalanda, pues en todos los sitios son pequeñas o medianas empresas, pero es cierto que para nosotros pues son grandes empresas, pero no solamente para esas, sino para cualquier persona que quiera ponerse, crearse su propio puesto de trabajo como autónomo en un bar, en una tienda, en un comercio, en donde sea, en una granja, en cualquier actividad, pues creemos que, por lo menos que sientan que desde su ayuntamiento se les apoya, puede animarles a trabajar y a seguir invirtiendo y apostando por su municipio. En concreto, si no recuerdo mal, creo que son tres iniciativas las que han pasado por este punto, si no recuerdo mal, puede que haya alguna más, pero creo que se basa con el tema de la explanación, después ya lo pudimos hacer con la granja de pavos, que se ha instalado, que nunca sé si es JFK o JKF, en la Fuensalada también, y bueno, pues ahora está de Port Lechmont y ojalá en el futuro, pues en fin, ojalá que a pleno tuviéramos tres o cuatro propuestas para declarar de especial interés y para subvencionarles de alguna forma que hayan decidido invertir en nuestro municipio. No hay más debate, pues pasamos a votar el punto tercero, que es el declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad que hemos citado. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobado el punto tercero. Y a continuación vamos a pasar a dar lectura a una declaración institucional que todos los grupos del Ayuntamiento de Calanda, en este caso el grupo del Partido Aragonés, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, hemos entendido que era conveniente hacer esta declaración institucional en relación con la muerte de los dos guardias civiles y del vecino de Andorra el pasado día 14 de diciembre. Agradezco finalmente que haya podido ser por esta vía de la declaración institucional porque personalmente entiendo que ya en algunos ámbitos creo que ya se está debatiendo y haciendo muchas mociones y muchas intervenciones políticas, por decirlo de alguna forma, con un tema que yo creo que ahora de lo que se trata es de que nos unamos todos a ver si conseguimos que al Igor el ruso, que así parece que se llama el asesino, pues le caiga todo el peso de la ley y por lo tanto que no nos enredemos en otras historias sino que nos centremos en eso y en lugar de plantear una moción que hubiéramos podido plantear cada uno de los grupos y haberlas debatido y haberlas votado, hemos entendido que lo mejor es esta declaración institucional que como declaración institucional va a leer el secretario del Ayuntamiento y sobre la que no va a haber debate ni se va a votar porque las declaraciones institucionales entendemos que no se votan, son eso, declaraciones institucionales. Señor secretario, tiene la palabra. La declaración dice así. El excelentísimo Ayuntamiento de Calanda quiere mostrar su repulsa ante los trágicos asesinatos acaecidos en el territorio el 14 de diciembre. Asimismo desea que se refuercen las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el medio rural, así como que se mejoren los materiales de los que disponen con objeto de que todos los ciudadanos estemos más protegidos. Además, el excelentísimo Ayuntamiento de Calanda desea que todo el peso de la ley caiga sobre el asesino que tanto dolor ha causado a todos los afectados. Por todo ello, el Ayuntamiento de Calanda quiere manifestar lo siguiente. Primero, su condena a los asesinatos de José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero ocurridos el 14 de diciembre entre Andorra y Albalate del Arzobispo. Asimismo, traslada el más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas, en especial esposas e hijos, padres, amigos y compañeros. Segundo, el reconocimiento de manera explícita de la enorme labor que realizan en el territorio los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente los guardias civiles presentes en nuestros pueblos. Tarea que desarrollaban Víctor Romero y Víctor Caballero con escasos recursos y enorme riesgo, velando por la seguridad de todos los aragoneses. Tercero, el reconocimiento al ganadero andorrano José Luis Iranzo como uno de esos hombres y mujeres comprometidos con nuestra tierra, con nuestros pueblos despoblados y su dedicación al sector primario como una forma de lucha contra la despoblación. Cuarto, la solicitud al Gobierno de España de la cobertura de todas las plazas vacantes en la provincia de Teruel de guardias civiles y policías nacionales, con el fin de garantizar una seguridad pública de calidad para todos los ciudadanos. Esta exigencia debe llevar un plus de refuerzo en favor de aquellas comandancias que atienden al medio rural y a pueblos escasamente habitados. Quinto, la solicitud al Gobierno de España de la revisión de plantillas de policías nacionales y guardias civiles y se tengan en cuenta los criterios de extensión territorial y grado de despoblación con el fin de incrementar el número de miembros de estos cuerpos en provincias como Teruel y, en especial, el número de guardias civiles pertenecientes a equipos roca y de seguridad ciudadana. Sexto, que el Gobierno de España haga una mayor inversión en recursos materiales y dotaciones personales a disposición de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ámbito rural. Séptimo, que el Gobierno de España y el Ministerio del Interior faciliten toda la información oficial que no esté sometida a secreto de sumario tanto sobre el trágico asesinato como sobre el dispositivo planificado entre los días 5 y 14 de diciembre. Octavo, que el Gobierno de España depure responsabilidades en caso de que existan una vez se levante el secreto del sumario tanto a nivel político como técnico y se cree una comisión de investigación para esclarecer los hechos. Noveno, la condena de todos los comentarios ofensivos en las redes sociales que se han vertido sobre los guardias civiles asesinados. Décimo, presentarse como acusación popular contra el autor confeso del crimen. Un décimo, dar traslado del presente acuerdo a la comarca del Bajo Aragón y a todos los ayuntamientos de los pueblos de las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín y Bajo Aragón. Muy bien. Pues creo que, como hemos dicho, no hay que añadir nada más y esa es la declaración institucional del Ayuntamiento de Calanda. Y pasamos al punto número 5 del orden del día, que es resoluciones de la alcaldía, que supongo que todos los concejales habrán recibido junto a la convocatoria de este pleno, el punto número 6, informes de la alcaldía y de los concejales con delegación. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Raúl. Bueno, pues yo quería comentar que ahora que está ya a punto de empezar la cuaresma, se pone en marcha ya en todos nuestros pueblos la maquinaria de cara a la celebración de la Semana Santa y quería comentar que precisamente hoy hemos empezado a pregonar, a publicitar a través del pregón, el viaje a las jornadas nacionales que este año se celebrarán en Mula, en Murcia, los días 9, 10 y 11 de marzo. A partir de, hoy se ha pregonado, pues a partir de mañana estará abierto el plazo para las inscripciones. Como en los últimos años, esperemos que sea la participación numerosa de todos los calandinos en las jornadas nacionales y por lo tanto hemos puesto a disposición de todo el que quiera desplazarse 100 plazas de autobús y de alojamiento en Mula a un precio como en los últimos años también que hemos tenido que desplazarnos a otras localidades, en este caso a dormir, desplazarnos en autobús y a dormir, no como el año pasado que fueron en Alcañiz. El precio, como digo, igual que en esas ocasiones es de 50 euros, que el número de plazas será limitado a 100 personas y que, bueno, pues esperamos que como todos los años pues la participación, como digo, de los calandinos pues sea la máxima posible y desear desde aquí al pueblo de Mula que tengan unas excelentes jornadas nacionales. Las inscripciones son en los bajos del ayuntamiento y todo aquel que aún así tenga alguna duda pues puede ponerse en contacto conmigo, con Isabel o con cualquiera del ayuntamiento o algún administrativo del ayuntamiento y resolveremos las dudas que sean necesarias. Y decir también que el fin de semana siguiente a las jornadas de Mula, el 17-18 de marzo, se celebrarán en Alcoriza las jornadas de la ruta, de convivencia de la ruta del tambor y el bombo y que ya lo anunciaremos también en su día, pero se pondrá como cada año también autobuses para participar en las mismas el sábado 17 por la noche y que se dan además de manera gratuita como viene siendo habitual. Nada más. Si me permite, Raúl, no sé si es que no he estado atento, hay dos cosas que no he oído que me gustaría que dijeras. La una es que has dicho el precio que pagan los calandinos que van pero no el coste total, o sea, porque el ayuntamiento paga una parte, lógicamente ese no es el coste. Y el otro tema, lo tenía en la cabeza pero se me acaba de ir. Había otra cosa más que quería comentar pero si me acuerdo te la pregunto igual que con esta. Vale, sí. El precio, como decía, es de 50 euros aunque el coste total del viaje es de alrededor de 110 euros aproximadamente, números redondos, 114 creo, aproximadamente. Y el ayuntamiento subvenciona un poquito más de la mitad para todo aquel que se desplace como decimos todos los años exclusivamente a tocar el tambor o el bombo a participar activamente en las jornadas nacionales y no para otras cosas. Y además, pues bueno, creemos que es interesante, importante facilitar de esta manera económicamente el desplazamiento de cuanta más gente mejor porque además, pues yo creo que somos uno de los pueblos que participamos más activamente todos los años en las jornadas que somos la envidia de muchos y por lo tanto, pues creemos que vale la pena hacer que el ayuntamiento haga este esfuerzo para facilitar la asistencia de calandinos en Mula. Y por el momento... Ya me acuerdo de la otra... Creo que este año también hemos hecho una novedad que es que hay dos precios. Puede para los que vayan en autobús o los que vayan por sus medios. Sí, es verdad que no lo había comentado también. Este año hemos hecho... hemos desglosado en dos partes, digamos, los 50 euros sería por el total del viaje que incluye el desplazamiento en autobús, el dormir las dos noches en Mula, que tengo que agradecer también al ayuntamiento de Mula que nos dejan un pabellón polideportivo en el que instalaremos unas literas igual que se hizo en Jumilla para quien asistió. Estaremos prácticamente en las mismas condiciones que en Jumilla. Incluye también la cena del viernes en Mula. Hemos buscado un restaurante. Incluye comida del sábado en el mismo restaurante y se incluyen además la comida del desplazamiento del viernes bajando a Mula y la comida del domingo de subida a Calanda, la vuelta. Y para quien no se desplace, que hay gente que lo ha comentado, que no se va a desplazar en autobús, sino que lo hará por sus propios medios, pues hemos separado de ahí el autobús, el costo del autobús y de las dos comidas de los dos viajes y el alojamiento y las comidas en Mula, solamente la estancia en Mula, por decirlo de una manera, tiene un precio de 35 euros. Muy bien, ahora creo que sí que ya hemos dado toda la información. ¿Algún otro concejal quiere decir algo? Pues yo quiero comentar algunas cosas, brevemente, en relación a la proximidad ya de la Semana Santa y de las jornadas nacionales y de lo que hemos estado comentando. Bueno, pues decir que el monumento al tambor que sabéis que José Lamiel le encargamos y que finalmente está ejecutándose, está ya en la fundición, va todo sobre lo que estaba previsto, por lo tanto, hemos fijado la fecha del domingo de Ramos a las 12 de mediodía para proceder a su inauguración. Y también informar que desde la Junta de Gobierno hemos sacado la licitación dentro de la política que llevamos durante todos estos años de ir haciendo mejoras en el Monte Calvario. En la última Junta de Gobierno sacamos la licitación, vamos a hacer unos muros de piedra a los dos lados del arco de entrada al Calvario, vamos a mejorar el acceso para que no haya que andar subiendo por los bordillos y van a ser unos muros de mampostería de piedra similares, así se lo comenté yo a la aparejadora que es quien ha hecho la memoria, que fuera similar al muro que se hizo en el Centro Salud Nuevo. Yo creo que será una obra que por lo menos todo el acceso al Calvario y toda la bajada hacia la Huerta Baja y hacia la calle Santa Cruz pues quedará en perfectas condiciones o en unas condiciones mucho mejores que las actuales. También comentar que en la última, creo que fue también la última Junta de Gobierno hemos sacado a licitación una obra que vamos a hacer en las piscinas. Creo que todo el mundo recordará que dijimos que en esta legislatura íbamos a proceder a climatizar las piscinas que teníamos pero bueno, cuando uno se mete a hacer cosas pues al final se empieza por un poco y cada vez se va haciendo más porque nos dimos cuenta al intentar llevar adelante este proyecto que los vestuarios que tenía, las piscinas que son del año 75, 76 si no recuerdo mal pues los vestuarios estaban ya como bastante deteriorados. La propia depuradora de la piscina también, las conducciones de los esquímeres que rodean la piscina también estaban defectuosos por lo tanto antes de proceder a lo que será la climatización y poner la carpa que cubrirá la cubierta que cubrirá la piscina pues vamos a sacar la licitación de esta obra que si no recuerdo mal está en torno a los 280.000 euros aproximadamente y a continuación pues ya adjudicaremos lo que será la climatización y la carpa y el túnel de acceso desde los vestuarios a la misma y aunque la concejal de festejos no lo ha querido comentar pero bueno comentar que también desde la Junta de Gobierno ya iniciamos la licitación para contratar al grupo Maldita Nerea para Sábado Santo y creo que termina el plazo para recibir las ofertas mañana o pasado mañana y por lo tanto pues ya todo el mundo puede perfectamente conocer que el Sábado Santo habrá un un concierto del grupo Maldita Nerea en Calanda que esperamos que tenga éxito como tuvo el año pasado con con Morat y también y esto supongo que a Manuel Pascual le alegrará hemos conseguido contactar con la ronda de Voltaña y si no pasa nada porque es cierto que son una gente que no se dedican digamos profesionalmente a esto pues tienen sus singularidades pero el 21 de abril coincidiendo con la festividad de San Jorge pues la concejalía de festejos también está trabajando en hacer un ya veremos a ver está trabajando con Interpeñas y desde la concejalía parece que Interpeñas tenía intención de hacer una marcha una San Silvestre aunque sea en San Jorge y probablemente haya una comida popular en el pabellón y a continuación la actuación de la ronda de Voltaña que todos llevábamos bastante tiempo esperando yo creo que finalmente pues lo vamos a poder conseguir y ahora sí que yo creo que ya por mi parte pues nada más y si ningún concejal delegado quiere hacer uso de la palabra pasaríamos al último punto del ronda del día y séptimo que es ruegos y preguntas ¿algún ruego? ¿alguna pregunta? no pues si no hay ningún ruego ninguna pregunta agradecer perdón perdón que se me ha olvidado se me ha olvidado al principio disculpar a Javier Cueto que no puede estar como últimamente tiene por razones de trabajo está trabajando fuera de la localidad y precisamente también quería informar al hilo de esto que lo comenté con él y como próximamente probablemente aparezca publicado en boletines o en estos sitios oficiales vamos a proceder a hacer un cambio en la junta de gobierno tengo que cesar porque se tiene que hacer así a Javier pero vamos no es ningún cese a Dios lo hemos hablado porque no puede asistir sobre todo a las juntas de gobierno y vamos a nombrar tercer teniente segundo teniente de alcalde por ser miembro de la junta de gobierno hay que ser teniente de alcalde entonces será Raquel Palos la nueva teniente de alcalde y miembro de la junta de gobierno de acuerdo pues como decía antes del absurdo este que he tenido si no hay ruegos ni preguntas se levanta la sesión que se levanta la sesión sobre todo que se levanta la sesión